Puedo oírte, déjalo, hay quien se arriesga, pero yo no Más de mil razones hay para seguir igual, oigo tus susurros que ojalá se fueran ya No habla una voz, eres un ruido en mi interior y aunque te oyera Y es que no, no hay más que hablar, adiós, todo aquel que he querido está en este lugar Perdóname sirena, no te voy a escuchar Viví ya mi aventura y todo quedó ahí, tengo miedo de seguirte y arriesgarme a ir Mucho más allá Mucho más allá Mucho más allá ¿Qué quieres tú? Ya no me dejas ni dormir Has venido a distraerme, no me quieras confundir O tal vez seas alguien que es muy parecido a mí Que en su interior sabe que no es de aquí Cada día es más difícil, según crece mi poder Algo hay en mi interior que quiere ir Mucho más allá Mucho más allá Mucho más allá Ahora puedes conocerme, arroparme, enseñarme ¿A dónde vas, tú me dejes atrás? ¿Cómo te sigo en ti? Mucho más allá 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 Gracias por ver el video.